No es broma, no es broma Salud Siempre quise tocar en este escenario porque tiene esas luces hermosas Muy buen espacio, muchas gracias a una opción Lugares en que trabajé, todo 2008, pero este paso no existía Menos mal, debe ser muy interesante hoy Para los que trabajan acá Pero eso no nos importa a los que vengan Si no nos importa Si queremos hacer de este mundo mejor, siempre nos tiene que importar Lo que te pasa aquí está en el otro lado Lo que te pasa aquí está en el otro lado Lo que aprendo como si fuera tan cierto No caerme en lo que siento ni pensarme mal Cuando lo puedo evitar odiarme al fracasar Es el momento en que debiera dejarlo un tiempo y explorar Entonces fui y me, 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 me buscando Y me, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!